¿Están de acuerdo las damas, mamá, esposa, tres hijas? Si yo voy, si someto esa votación a mi casa, está Raquel y mis tres hijas, nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaría, y tres en contra. Un voto que no vota, que es la mujer me imagino. No, no es la mujer. Ah, no, o sea que doña Raquel tampoco quiere que usted se relija. Y las otras dos hijas, hay una hija, ¿y la mamá? ¿Mamá? No, no. Yo hablé de todas sus mujeres. Sí, sí, pero Raquel y tres hijas tengo. Sí, son cuatro, pero mamá también está, esa es otra opinión. No, mami no ha hablado con ella. Ok, entonces todas están en contra, menos una. Una que no vota, que dice lo que yo haga, y dos están en contra, bueno, dos y Raquel.